muy buenas yo me cómo estás hola qué tal muy bien muy bien bueno en primer lugar enhorabuena por esa por esa victoria del domingo cómo está siendo esta estancia en catar porque esto es totalmente fuera de lo habitual no antes si vais a un gran premio os volvíais después del gran premio tengo que quedaros prácticamente tres cuatro semanas en catar cómo está siendo la experiencia por allí bueno pues pensaba que sería más duro de lo que está siendo la verdad el que las cosas vayan bien pues facilita mucho la estancia pero bueno es un poquito complicado el hacer una carrera el domingo disfrutar el resultado el lunes pero hoy mismo ya ya me he olvidado entre comitas de del domingo ya estoy pensando en este fin de semana y ver en qué puedo mejorar como son los días sobre todo si no están en el circuito porque evidentemente cuando llegáis allí el jueves de jueves a domingo todo transcurre mucho más rápido y mucho más fluido pero estos días de lunes martes miércoles en el hotel son diferentes supongo no pues muy muy aburridos muy aburridos porque no podemos ir a la piscina y no puedes que sinceramente no podemos hacer nada entonces es duro tengo ya el netflix que ya no sé no sé qué poner pero bueno al final es para todos igual así que nada a sobrevivir bueno supongo que esto también estas entrevistas oye en parte os amenizan un poco dentro de lo que cabe de nada la verdad es que me preguntan bueno estar muy liado no tengo nada que hacer así que no la verdad que vienen bien 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 bueno la primera carrera vamos a entrar ya un poco en materia de cómo empezar la temporada mejor imposible con esa victoria en la primera carrera todos hablamos mucho de que este puede ser tu año de que puede ser el quizá el gran favorito al título esta temporada luego hablaremos sobre eso pero bueno sentar las bases desde la primera carrera supongo que es bastante positivo no si al final quien empieza bien tiene medio trabajo hecho es una filosofía la verdad que que no en cuanto al campeonato sino al final por ejemplo unos test y a la hora de trabajar se enfoca todo de manera muy diferente la verdad que estoy impresionado por conforme por conforme me ha adaptado al equipo y a la moto ya te digo desde el primer día que me subí en la moto me sentí bien sí que es verdad que en los tres de portugal me costó un poquito más pero una vez viene aquí a catar desde el primer día fui competitivo y lo hemos mantenido en el fin de semana de de gp así que nada a mantener está esta línea de trabajo que es la que nos está funcionando y a ver qué tal va ha sido una readaptación a la ktm la moto que llevas en tus dos primeras temporadas en en el mundial te has readaptado antes de lo de lo que preveías has notado mucho cambio sobre todo entre la 2019 y la y la bueno 2021 2020 sí pues la verdad que no me acuerdo muy bien de la moto de 2019 para que te voy a mentir pero está pues desde un primer momento me ha ido bien no he tenido que modificar gran gran cosa no me esperaba sinceramente si me preguntas en catar porque aparte catar era un circuito donde a priori me había costado lado en el pasado también sufrí mucho a pesar de no hacer un tan mal resultado pero sufrí mucho en cuanto a sensaciones así que no sinceramente esperaba estas dos carreras y acabar lo más adelante posible sin ninguna expectativa de podium y bueno al final nos hemos encontrado con esto así que quiere decir que eso que me ha dado mucho mucho más rápido de lo que yo me esperaba así que bueno muy contento cuáles son las principales diferencias ahora que ya has podido probar las dos y hiciste una temporada entera el año pasado con la onda entre la ktm y la onda de moto 3 pues a priori la onda es una moto más estable con menos movimientos pero que mi feedback era que no no tenía tan tanto feeling con el tren delantero que que al final bajo mi punto de vista es con 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 el que un piloto tiene que saber aprender a lidiar no y pues la ktm es una moto un poquito que se mueve bastante más es más nerviosa pero que a mí me transmite más más sensaciones más soy más consciente de lo que estoy haciendo en cada momento de dónde está el límite así que bueno esto es lo que a mí me hace coger confianza y lo que y lo que me hace ir rápido la sientes más tuya verdad porque en el fince ya pasó algo similar con la onda si te costó un poco más y el año que hiciste con con la ktm con la cuna de campeones diste un salto un salto importante lo que decía no la sientes más más tuya quizá esa ktm bueno ahí también entramos en un aspecto que era muy pequeñito yo cuando estaba con con la onda por eso cuando quise dar el cambio a el año pasado con leopards pues si ponía si cogía las sensaciones que tuve posiblemente no hubiera hecho ese cambio pero pero quería confiar en que había crecido no que eran otros tiempos que yo había evolucionado como piloto y que pues con ese equipo y con esa moto podía hacerlo muy bien que al final lo conseguí hacer pero sí pues a priori no sé por qué pues parece que la ktm se me adapta mejor a mi estilo de pilotaje y yo me adapto mejor a ella hablabas de que eras muy pequeñito en tus primeros años yo recuerdo las primeras veces que te que te vi por el por el pado quizá en la rookies cap y en el fince que llevabas todavía 20 kilos de lastre en la moto ahora si no me equivoco los datos según los datos de moto gp corrígeme si si varían mides 1.65 y pesas 55 kilos no esos son los datos los datos ya te digo de la web oficial de moto gp ahora corrígemelo tú y dime si ahora mismo en cuanto a tamaño y peso estás en el en el modo perfecto quizá para para moto 3 bueno pues tamaño sí que estoy unos 65 y de peso ahora mismo estoy en 61 kilos y medio 62 más menos que al final con mono casco y todo estoy en torno a unos 72 kilos 2 kilos y medio por encima del peso mínimo pero al final eso es un colchón que que bueno que tampoco tampoco hace mucho daño pero sí he aumentado bastante de peso de masa corporal al final pues esto se nota en cuanto a llevar la moto luego está esta temporada si miramos un poco la clasificación del año pasado evidentemente los cinco primeros del año pasado han subido a moto 2 y cuando queremos hacer un análisis de quién puede ser el favorito pues evidentemente tiramos de la clasificación de 2020 vemos ya me más ya sexto tendría que ser el candidato número uno encima lo ha reafirmado tú en la en la primera con la primera victoria lo sientes así hoy y hasta qué punto sientes esa esa candidatura bueno al final sentirse candidatos es positivo no creo que es peor que que no confíen en ti o que no apuesten por ti por hacer algo creo que es una sensación mucho peor así que la verdad que obviamente las expectativas siempre están son lo que al final te hacen trabajar para para mejorar y yo estoy muy contento conforme conforme estoy del resultado que obtuve en este primer gp y sobre todo el trabajo que estamos haciendo esta esta pretemporada sí que me siento candidato para que te voy a mentir al final bueno para eso estamos trabajando pero bueno dependemos de muchos factores que que no dependen 100% de nosotros así que lo que dependa de mí que es trabajar hacerlo todo lo mejor posible pues lo haré y y ojalá al final de año esté hablando de de estar disputando un campeonato del mundo sobre eso te quería preguntar sobre los factores que no dependen de ti en en moto 3 se ve muy a menudo no es una categoría que a veces algunos la tildan incluso de de injusta puede ser muy rápido en entrenamientos tener todo por la mano hacer muy buen ritmo pero que llegue la hora de la carrera y todo cambio porque eso es una eso es una jauría hasta qué punto es injusta la categoría moto 3 bueno pues yo creo que en aspectos generales es bastante bastante injusta porque ves a unos que que hacen un trabajo espectacular durante todo fin de semana aunque no sean igual de competitivos a una vuelta no porque al final rebufo las referencias de mucho pero los ves trabajando constantes y y luego ves a otros que sólo se centran a hacer una vuelta rápida y que luego pues por lo que sea están ahí en carrera que no te lo explicas y bueno pues la verdad que es 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 un poco una una putada no entre comillas pero bueno yo creo que al final todo trabajo tiene su recompensa y los atajos nunca nunca llegan a buen puerto no al final hacer el trabajo bien hecho es lo que hace la diferencia al final de año bueno el caso yo creo que más reciente que tenemos de eso puede ser quizá raúl fernández que ahora es ahora tu compañero en moto 2 dentro del mismo equipo que el año pasado también trabajaba mucho hacía muy buenos entrenamientos muchas poles y luego en carrera le costó hasta que hasta que consiguió su primera victoria pero eso le ha servido para para moto 2 no trabajar solo crear tu propia dinámica de trabajo a la larga da sus frutos aunque a lo mejor no se reflejen en carrera no la verdad que que raúl hizo un trabajo excelente el año pasado se veía que tenía que tenía método de trabajo creo que el equipo es también lo 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 inculca bastante y ha sido sorprendente para mí lo que ha hecho hoy moto 2 sobre el equipo sobre el república de meallo estamos hablando de un equipo campeón que sin ir más lejos por ahí marc márquez fue campeón su primer título mundial fue con con este equipo hablamos de un equipo finlandés pero que también tiene mucha parte de española no como es estar dentro de este equipo bueno la verdad que yo me he sentido muy 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 bienvenido estoy muy a gusto con con mis mecánicos y con mi técnico niklas así que nada por el momento todo bien y todo está funcionando muy bien en cuanto a tus puntos fuertes de pilotaje lo que puede hacerte marcar la diferencia este año que crees que que tienes y que crees que te faltaría por por mejorar esta temporada pues bueno puntos fuertes creo que soy bastante decisivo al final de carrera con las cosas claras y trabajador y luego pues siempre se pueden mejorar en todos los aspectos no creo que seamos perfectos nunca en nada quizás un poquito el aprender a gestionar lo mejor los cualis o cualquier cosa de estas que al final es un poquito difícil no ponerte nervioso con lo con lo extremadamente apurados que hacemos las vueltas y todo así quizás es un aspecto que que podíamos mejorar bueno y esta una una esta que te de semana viéndolo por la televisión a mí me costaba bastante diferenciar a los pilotos del red bull ktm yo pilotos del red bull ktm tectroa ya ves la misma decoración todos eso en pista a la hora de pegar ese hachazo en carrera o a la hora incluso de llevar la rueda porque porque a veces has trabajado mucho en equipo con acosta pero pero claro tú imagínate que de repente no te das cuenta y le están dando ruedas a sasaki no por por cómo 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 está siendo ese diferenciar bueno es más difícil para los espectadores pero nosotros desde en primera persona sabemos enseguida quién es de conducción etcétera se sabe enseguida lo tenéis claro a la hora de meter el hachazo bueno y sobre sobre esta temporada bueno sobre esa cuarta victoria que conseguiste el otro día cuatro victorias en el mundial igualaste a dos pilotos históricos españoles como son santi herrero y emilio alzamora qué se siente al ir haciendo ya este camino que no que esto ya no es flor de un día que ya son victorias en tres temporadas diferentes 44 triunfos que pueden llegar más este año estás asentado ya en el mundial bueno yo creo que sí bueno al final tampoco se puede estar un relajado porque aquí hay gente que tiene muchas ganas de venir aquí y bueno yo tengo ganas siempre de mejorar y de ganar así que sí creo que que estoy bastante bastante metido en esto y bueno y pues conseguir números como comparables con gente como la que has nombrado pues al final te hace te hace bueno pues en algo que hacerte no de todo el trabajo que has hecho en moto 3 es una categoría en la que hay que estar tú crees que hay que estar preparado para hacer ceros porque yo me recuerdo por ejemplo el título de jorge martín en 2018 el de albert arenas en 2020 que sumaron varios ceros y que además la mayoría de ellos no fueron por por su culpa no hay que estar un poco prevenido de todo lo que puede pasar alrededor de una carrera si como he dicho no todo depende 100% de nosotros hay pilotos con con muchas ganas quizás demasiadas y un poco incontroladas pero bueno es lo que hay en una primera instancia también era así en mi primer año así que pues sí hay que tienes que estar tienes que estar al loro de todo y preparado para cualquier situación bueno ya está ya es la cuarta temporada tuya en moto 3 evidentemente siempre se habla muy pronto y cada vez la tendencia es más a subir cada vez antes a categorías superiores está en mente el objetivo de moto 2 para yo me más ya hay algo avanzado o algo por avanzar en ese aspecto bueno es una pregunta un poco comprometida pero pero si yo tengo claro que el año que viene pues en mente está dar el salto de categoría me siento me siento preparado y bueno en cuanto sea avanzado pues obviamente aún es pronto para decirlo pero pero bueno parece que estamos en el camino bueno nos preguntan por aquí por el chat una que te iba que te iba a hacer yo nos pone aquí remache 90 qué opinas de tu compañero pedro acosta te hemos perdido pues la verdad que ahora sí ahora sí ahora sí me escuchas sí sí ahora perfecto vale pues sorprendente no cómo se ha adaptado al nivel mundial sí que es verdad que que bueno los pilotos que llevan aquí más años no están demostrando la experiencia que tienen esto es bajo mi punto de vista hay pilotos que que a antaño iban muy rápido y eran puros candidatos al título que ahora no lo están demostrando pero bueno vienen con hambre con muchas ganas tienen mucho talento así que sorprendente no sólo no sólo pedro ha llegado pisando fuerte no se habla de esa de esa generación que está pedro acosta está izan guevara está también xavi artigas quizás son los tres puntales y encima los tres han desembarcado en equipos muy potentes no de cara a su debut en el en el mundial son incluso podemos llegar a pensar en que puedan ser hasta candidatos por el título alguno de ellos o los dos o hasta los tres pues porque no porque no al final tienen el nivel tienen el para mí el talento y las cualidades para serlo así que sí porque no habrá que contar con ellos quienes son para ti tus quienes crees que van a ser tus principales rivales en este año del mundial pues bueno yo obviamente siempre le doy un voto de confianza a la experiencia creo que rodrigo maxi quizás binder también puede puede estar por la lucha en el mundial pero bueno ya te digo esto es una un poco una una lotería cada año hay gente nueva como se está viendo y porque no algún rookie puede estar por ahí también bueno otro día aquí en motorway magazine hicimos una entrevista con con yo a mí le pregunté su opinión sobre quién podría ser el candidato de moto 3 y me decía que bueno no se mojó no fue capaz de apostar por nadie en moto 3 nosotros hicimos un lo que se conoce como un tier list una clasificación de posibles candidatos y sí que es verdad que te pusimos como principal candidato candidato al título así que vamos a ver si a final de año acertamos con ello y si te parece cuando acabe la temporada y si hemos acertado pues te emplazamos aquí para para verte para verte de nuevo ojalá ojalá este mundillo de tweets lo tienes controlado los empiezas a consumirlo nada nada totalmente 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 focus en el objetivo en el motociclismo la verdad que bueno se está poniendo muy de moda esto de youtube y estas cosas pero mi tiempo libre prefiero invertirlo en otras cosas que para mí creo que son más productivas pero bueno de momento no estoy un poco a margen de todo bueno y la y la última yaume qué esperas de este fin de semana se puede es posible repetir victoria bueno por qué no esta y dejaremos para ello no pero bueno tengo el mismo objetivo que la semana pasada acabar la carrera lo más adelante posible marcándome pequeños pequeñas metas por entrenamiento y pues ir paso a paso al final creo que si no pasa nada extraño podremos estar disputando el top 7 el top 5 al final de carrera pero pero bueno de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas y nada nosotros centrados en lo que sabemos bueno yaume pues nada muchísimas gracias por estar con nosotros por este ratito aquí en twitch en motorway magazine te damos de nuevo la enhorabuena por esa primera victoria y deseamos toda la suerte del mundo ya no solo para este fin de semana sino también para lo que queda de campeonato muchas gracias yaume muchas gracias ha sido un placer un saludo muy grande ahora sí ya te están viendo también nuestros seguidores en el directo de twitch en motorway magazine muy buenas pedro acosta cómo estás bien bien estamos que nos pongo bueno estamos que nos pongo vaya quien quien diría que era tu primera carrera en el mundial no que están siendo tus primeras experiencias en el mundial llegabas a catar y por lo menos no sabemos qué va a pasar este domingo pero por lo menos te vas con un trofeo a casa no que ya quieras o no es un inicio espectacular sí 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 bueno ya aparte de lo que pasa este domingo ya me quedo me quedo con el trabajo hecho en los te y en la primera semana de catar bueno son muchos días en catar muchas horas en la habitación del hotel donde tienes el trofeo lo tienes ahí junto a ti en la mesilla de noche o donde donde lo has ubicado bueno el trofeo ahora mismo es como el trípode no que estoy usando pero pero bueno sí la verdad que ha sido ha sido bueno verlo estos días para motivarme para la semana que viene bueno como está siendo la experiencia de estar ahí ya en el paddock en el mundial ya con los con los mayores no es como hacerse tú todavía tienes 16 años pero esto es como hacerse ya mayor de edad no como hacer la mili esto de llegar al mundial bueno yo al final he estado dos años corriendo la rookies cap y al final estar estar en el mismo paddock de moto gp cuando haces el salto al mundial la verdad que creo que no lo nada tanto por lo menos yo no ha sido un cambio muy diferente bueno pero sentirse ya protagonista de esa película de ese circo supongo que es un subidón de adrenalina también sí claro que la rookies cap o el pincer resuelve al final ok es lo mismo pero no es lo mismo entonces todo cambia y bueno creo que estar arriba es mucho más bonito porque al final es como tu sueño desde que empezaste bueno para que para que nuestros seguidores conozcan mejor a pedro acosta yo te quería preguntar la primera de dónde te viene a ti la pasión por el motociclismo y cómo empezaste a hacerte ese hueco de camino hacia el mundial bueno la pasión me viene de mi padre que tenía una moto y pues iba los domingos a rodar a cartagena y pues de un día para otro yo fui un día con él y abrieron una escuela en el circuito de cartagena que es desde que estoy montando moto a donde he ido siempre y creo que la pasión me viene de mi padre y de que ese día pude empezar a montar en moto quienes han sido las aparte de tu padre evidentemente que fue el que te inculcó la pasión por esto quienes han sido las personas dirías imprescindibles en este camino del pedro acosta niño que es aficionado a las motos al pedro acosta piloto que ha llegado al mundial bueno creo que aparte de mis padres porque sin ellos yo no hubiera llegado donde estoy ahora creo que el único que ha estado ahí siempre y que me ha apoyado siempre mientras pago no que ha sido con el hombre que me subí el primer día en la moto y sigo aún todavía entonces creo que él ha sido el como decirlo de alguna manera el loco que apostó por un por un niño Paco que por cierto está siendo no sé si te has dado cuenta o si has visto un poco la se ha hablado mucho en redes sociales no porque cuando en estos letreros de de moto gp cuando vemos la clasificación que se va actualizando al momento tus iniciales pedro acosta p aparece paco el nombre de paco y muchos ya te conocen como como paco no sé si te ha llegado a los oídos al visto un poco esa coña de que se ha movido bueno no lo he visto mucho no pero bueno él tenía otro nombre de escuela no y a partir de que él ha sido mi helper a la rookies cap y aquí está siempre conmigo no de asistente entonces cambió el nombre de la escuela a pa costa que es como se ve entero en el nombre entonces sí que me fijé el año pasado pero no no he visto nada últimamente por redes sociales bueno estamos hablando de un piloto cuyos ídolos lo normal cuando hablamos de un piloto de 16 años que acaba de llegar al mundial pues que este que sus ídolos sean a lo mejor omar márquez o valentino rossi maverick viñales pero tu ídolos kevin swan por qué que viste en kevin swan bueno mi padre como te decía era era dominguero no por decirlo de alguna manera pero él era old school era de de los 90 y a los circuitos en las motos y era la época de kevin swan entonces yo los primeros recuerdos que yo tengo de carreras fueron son de eso de swan sí de de otra época que vince que fue campeón del mundo de 500 en el 93 año en el que por cierto nací yo en el 95 se retiró y tú naciste en el 2004 o sea esto quiere decir que tú te has empapado bien de motociclismo de carreras de vídeos no sí 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 yo creo que he aprendido mucho de una época que los pilotos eran pilotos de verdad que no era tanto un el show de moto gp que hay hoy en día porque hoy básicamente todos son medios de comunicación y y no es tan importante pilotar entonces creo que lo que aprendí en de de la vieja escuela no por decirlo de alguna manera creo que me ha me ha ayudado a a ser como soy hoy más pilotos de la vieja escuela que te llamen la atención aquí si no sé si lo puedes ver aquí somos muy ideales privillé bueno yo yo siempre he sido de swan pero por por el show que daba no porque eso al final era un circo entonces ya de vieja escuela no me llaman la atención mucho pero pero sí por ser patriótico sí y de la de la nueva escuela también decías que uno de tus referentes era casey stoner no en su día otro que también se retiró también hace hace unos años sí bueno creo que al final fue un piloto que marcó la diferencia porque cuando saltó a onda la verdad que destruyó a todos los demás entonces creo que me gustó mucho por eso por la superioridad que marcó has podido conocer alguno de los dos que te hayas encontrado con el en el paddock en tu estancia la rookies o algo de esto son deberes pendientes deberes pendientes vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí bueno a ver si si se soluciona un poco la situación con el tema de la pandemia además porque kevin suan sí que va más a menudo por el paddock y así que ojalá que tengas pronto la oportunidad de conocerlo yo te quería preguntar por esta llegada al red bull gt me hallo el año pasado ganaste arrasaste en la red bull rookies cap el año anterior fuiste fuiste subcampeón pero tu llegada está primero prevista para el bruce del gp con todo este movimiento de raúl fernández a moto 2 se abrió esa puerta para para estar en el red bull gt me hallo y cómo ha sido estos últimos meses de cambiar el equipo que tenías previsto y la adaptación sobre todo a un equipo que es un equipo campeón en el que mar marquez fue campeón del mundo de 125 incluso bueno yo en un principio sí que iba a correr con otro equipo no que me podía llevar toda mi infraestructura en fin de resol que creo que que es como digamos el equipo oficial del de ktm en fin de resol que al final yo por lo menos me sentí muy a gusto en ese equipo la verdad que me arroparon desde el principio y me hicieron crecer muchísimo pero bueno de la mañana a la noche esa oportunidad se se fumó no y y gracias a aquí a ktm y a todo el mundo del equipo creo que que he conseguido estar en este equipo que la verdad que me sorprendió desde el primer día no como como en la gente el método de trabajo y y todo lo comentaba hace unos minutos con ya me más ya que estaba también con nosotros un equipo finlandés en el que hay mucho español también no y eso supongo que también nos hace más llevadera la adaptación sí 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 la verdad que a mí me lo primero pintaron todo como que era muy frío no pero la verdad que desde el primer test deportivo en noviembre la verdad que me sentí muy a gusto no es como si no fueran dos equipos no porque al final es mucho equipo está el equipo de un piloto y el equipo de otro sino esto es todo uno no los mecánicos de ya me ayudan a los míos y los míos a los suyos entonces creo que esto es un punto a favor para para la transcurción de la temporada como como me describirías los dos últimos años de tu carrera deportiva que creo que han sido fundamentales para ese salto definitivo a ser a ser piloto del mundial sí bueno yo yo llegué a la rookies cap en 2019 y gracias a esa oportunidad que me dieron porque yo ese año yo ese año no tenía nada para correr no ese año me quedaba en casa entonces creo que si no hubiera sido por la rookies cap yo no estaría aquí pero bueno fueron dos años de aprender mucho porque llegué en 2019 con poca experiencia con una moto de carrera de verdad no porque al final una moto 3 no tiene nada que ver con cualquier cosa que tú puedas entrenar entonces creo que 2019 aprendí mucho 2020 zangé cosas que tenía la espinita de 2019 de no clasificar bien de hacer primeras vueltas lentas de carrera y mi paso por el fin cerresol más menos parecido no creo que aprendí mucho y evolucioné mucho como piloto bueno en el otro día me dejaste un titular que a mí me gustó mucho cuando te entrevistó izas kun ruiz al terminar la carrera que decías algo así que mientras la presión que llegue sea por hacer podios que venga toda la presión que haga falta estás notando alguna presión de algún tipo en este inicio de andadura en el mundial o cómo se afronta esto siendo rookie y ya viéndote desde el principio ahí ahí delante bueno la verdad que desde el equipo y desde mi entorno no me han puesto nada de presión no solo que creo que después del fp1 de acabar primero no mis primeras salidas de verdad en un entreno oficial del mundial creo que me puso un poco de presión no porque al final es normal no te ves ahí delante y lo que ha de hacer bien pero bueno el equipo y paco no que viene conmigo siempre pues ayudaron a tranquilizarme no a que me quitara la presión que yo me ponía encima y creo que la presión es buena en cierto sentido no si que te ayuda a estar más concentrado no pero es un arma de doble filo bueno hay pilotos que conviven muy bien con esa presión no yo te pongo el ejemplo a lo mejor de joan mir que el año pasado cuando empezó a notar presión de estar arriba de él ya se veía en su salsa tú eres de los que te sientes también más cómodo cuanto más focos te están apuntando o prefieres pasar un poco más desapercibido bueno como dije si la presión viene por ese podio que venga toda la presión que haga falta no porque al final es un tipo de presión que no la nota no que que viene sola ya sí que creo que la presión que se ponga uno mismo es mal hasta cierto sentido no porque ya te hace cometer errores tontos no y creo que te acepta como más más distraído bueno este este año no sólo ha llegado tú al mundial con grandes expectativas también lo han hecho dos pilotos que compitieron en los últimos años en el último año sobre todo en el cincep contigo como xavi artigas como izan guevara los tres venir muy fuertes y habéis llegado aquí por muy fuertes qué destacas de ellos y hasta qué punto también es positivo debutar en el mundial con esa misma jornada para que os vayáis empujando un poquito los unos a los otros bueno creo que xavi está está muy fuerte no sí que cometió un error el domingo pero remontó muchísimo en dos vueltas y creo que hubiera hecho muy buena carrera y de él destacaría la agresividad no pero que a la vez un piloto que si tiene que hacer cuarto hace cuarto y creo que que la que subamos así todos juntos no en un en equipos fuertes creo que que es bueno no para el nivel del campeonato y para poder seguir mejorando yo la verdad es que bueno se ha seguido mucho estos últimos años en rookies cap y fincep he estado muchos años también cubriendo el fincep y me parece que vosotros tres por ejemplo sois tres de los pilotos más talentosos que he visto nunca yo he visto en el fincep a fabio cuartanaro o a joan mir que ahí están en moto gp yo me atrevería incluso a apostar por vosotros como posibles candidatos al título tú eso lo ves posible que que podáis estar este año que tampoco a lo mejor hay un dueño claro de la categoría peleando por por esto bueno al final es moto 3 desde el primero hasta el 35 tienen posibilidad de ganar una carrera no al final tienes que contar no con con lo que tú estés preparado no sino con factores externos como otros pilotos porque al final en moto 3 nunca se sabe pero sí yo yo diría que que este año puede haber rookies no luchando por un mundial porque creo que ya ya llegamos muy preparados arriba porque mucha gente corre la rookies cap y el fin a la vez o un año una cosa y otro de la otra entonces creo que la gente ya sube muy preparado como es esa experiencia de la primera carrera en el mundial porque está muy bien todo esto de los entrenamientos de los test de ir viendo los tiempos en comparación al resto pero ya meterte en vereda a ver ahí porque el otro día había imágenes de seis pilotos en batería de grupos de 15 eso sí que es algo nuevo totalmente para ti bueno la verdad que la primera carrera del año no sí que estaba un poco nervioso antes de salir pero ya cuando te ve ahí como en la salsa no ya ya se te olvida todo y bueno la verdad que las carreras de la rookies cap del fin creo que no hay mucha diferencia comparada a las del mundial así que aquí el nivel es un poco más alto no no creo que haya mucha diferencia de nivel pero las carreras son más rápidas el ritmo es más rápido entonces creo que la dificultad está en en estar concentrado no pero aparte es saber 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 aliviar no con los otros pilotos porque al final un error lo tiene cualquiera y tienes que saber adaptarte a todo muy rápido lo de encontrarte con pilotos en parrilla como por ejemplo fenáteo antonelli que ellos llegaron a a moto 3 en 2012 en 2012 en 2012 tú a lo mejor estaría ya cerca de a lo mejor de hacer la comunión no pero ellos ya estaban ahí en la en la categoría ahora estás compitiendo con ellos que se siente al tenerlos ahí ya cerquita bueno la verdad que que pensándolo fríamente son pilotos que llevan muchísimo tiempo no y y creo que que están haciendo buenos resultados no porque al final lleven los años que lleven en el mundial al final en ningún año es igual y esto no es dos más dos cuatro al final todo todo cuenta no y creo que que fue importante batirse con ellos en carrera me llama mucho la atención el desparbajo que tienes a la hora de hablar con a tu edad porque hay pilotos sí que yo que he estado cubriendo el fin varios años y demás que hablas con ellos y todavía a estas edades todavía les cuesta sacar pero tú tienes ese ese desparpajo que me llama me llama mucho la atención a tu edad como se compagina te has centrado ya cien por cien en el motociclismo tienes todavía en mente los estudios porque también hay pilotos murcianos como como por ejemplo juan frank guevara o anna carrasco que compaginaban sus sus estudios compaginaban los estudios con las carreras tú en este caso como como lo estás llevando bueno yo dejé los estudios el año pasado no antes de acabar el año de la rookies cap y creo que es llevable no pero bueno creo que me centré más en en mi parte profesional no y en en aprender algún idioma porque yo el me acuerdo el primer año de la rookies cap de de idioma iba justo justo y este año pues bueno sí que dejé los estudios no pero me centré en aprender inglés y creo que que no es lo mismo no que estar yendo a un instituto a una universidad pero creo que es lo que lo que más me ayudará en el futuro bueno nos pregunta por aquí por él por el chat de remache 90 que por tu estilo de pilotaje y puntos fuertes con qué piloto de moto gp te sientes más identificado nos pregunta por aquí bueno creo que que no me puedo identificar con ninguno no porque al final todo el mundo es diferente pero bueno creo que soy un piloto que le gusta frenar fuerte no y pero no me compararía con con nadie algún ídolo de la parrilla actual que hemos hablado de swans y de y de stoner pero algún ídolo de la parrilla actual que tengas en mente que más te gusta bueno yo no te diría ídolo no porque al final lo considero más como un amigo no que que corre moto gp al final pero bueno la verdad que me gusta bastante y que lo cora no porque al final creo que llevamos de situaciones parecidas no de pocos recursos y de de tener que demostrar cosas para para llegar eso te quería preguntar de de es muy difícil hacerse el huecos es muy difícil en general pero sin con pocos recursos hay que sudar evidentemente el doble o el triple no para para llegar hasta aquí sí pero bueno creo que al final sin recursos llegar sabe mejor no porque porque he estado desde que tenía seis años no entrenando cien por cien en una escuela no en diez años habré hecho muy muy poca pista grande entonces creo que que el todo el sudor vale sí que cuesta llegar todos los días y pim pam pim pam pim pam un día detrás de otro pero al final si alguien quiere algo de verdad al final eso tú no no miras lo que te ha costado llegar y ya la última pedro para dejarte de jasar tranquilamente ese apelativo que no que nos lo cuentes que se lo cuentes a la audiencia de motrón y magasín de dónde viene ese apelativo del tiburón de mazarrón que el año pasado por cierto lo escuchamos bastante de la boca de de jordi alberó la comentarista de dazón que fue el que narró tus tus primeras victorias bueno sí el mote viene de de un logotipo no que hizo mi padre para para un logo de un casco pero bueno empezó como un logo no pero al final pues los conmentalistas lo cogieron como un mote y creo que que algo bueno no al final algo algo divertido y que y que te identifique ya se queda para siempre no es para ti te gustaría que te sigues en llamando es un buen apelativo el tiburón a punta manera ya empezaste de momento mordiendo unos cuantos en la en la primera bueno sí mientras mientras ya tiburón de mazarrón no que creo que me identifica bastante de dónde vengo y de y de qué me ha sacado para adelante entonces creo que que seguirá conmigo bastante tiempo bueno pues pedro acosta muchísimas gracias enhorabuena por ese por ese primer podio y enhorabuena también por a tus 16 años tener ese esparpajo que te comentaba y que creo que también es algo algo imprescindible que nosotros desde los medios valoramos valoramos mucho así que nada te deseamos toda la suerte del mundo en tu debut toda la suerte también en este segundo fin de semana aspiras crees que puedes repetir podio o se puede aspirar todavía más o bueno creo que si seguimos trabajando como hemos estado haciendo desde el principio de año sin levantar los pies del suelo y solo pensando en la carrera creo que que uno consigue al final lo que trabaja no entonces si seguimos trabajando así ya ya veremos hasta dónde podemos llegar bueno pues 42 milésimas te separaron de la victoria en tu primera carrera te deseamos muchísima suerte en tu futuro creo que creemos que tienes un futuro muy muy bueno por delante así que pedro acosta un placer estar aquí contigo y nada ojalá que tenga suerte esta temporada y en todo lo que es también este fin de semana gracias muchísimas gracias y un abrazo pedro chao 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 chao